Cada vez que baño a bongo y lo dejo en el patio, se toma el palo, busca el charco más grande y se embarra desde la nariz hasta la punta de la cola. ¿Por qué es esto? Seguramente no me pasa solo a mí. Ahí te digo por qué. ¿Por qué? Principalmente hay dos motivos, dos grandes motivos. El primero es que quizás a tu perro no le guste el olor del shampoo que le estás poniendo y con esto se quita todo ese perfume que no le gusta, entonces vas a tener que considerar comprarle otro o cambiarle su marca. Y el segundo motivo, el motivo que tenés vos acá, que es un motivo que es instintivo y heredado de tu papá, el lobo, es un instinto que en los perros es totalmente inútil, pero bueno, lo han heredado, es de cubrir sus olores propios, sobre todo estos olores ajenos y muy fuertes como el de un shampoo. Porque el lobo, al momento de cazar, tiene que cubrir todos sus olores, ¿para qué? Y para no advertir a la presa que está acechando su presencia. Así que vos, Bongo, aunque no te des cuenta, te llenas de barro como una bestia porque vos no querés quedarte sin comida. Es para eso, caballero.